¿Qué es la afectación? Con el diseñador Y le ha explicado, el diseñador le ha explicado Este es lo que se está pensando Pero eso aún todavía no está en firme Ah ok, pero entonces no podemos decir que ya está en firme Pero tampoco es como decir que se va a perder Todo lo que se ha hecho En ningún momento de mi boca ha salido Y ahí está la personería Pues garante de lo que estoy diciendo En ningún momento he dicho que se va a perder el polideportivo Simplemente estoy diciendo que no hay claridad Porque es que estamos hablando solamente de BMX